Bueno, pues así está un poco el mapa de nuestra comunidad en algunas de las localidades de La Rioja en este día, donde la nieve lo ha cubierto todo de blanco, pero queremos hablar con nuestro compañero y colaborador, José Calvo, de Meteos Ojuela, para que nos diga un poco cómo va a avanzar este temporal, si remite o no, en las próximas horas. Buenos días, Víctor. Pues ya ves, esto no es Siberia, es el espolón de Logroño y se han cumplido las previsiones. Efectivamente, a lo largo de la noche ha entrado ese frente atlántico que esperábamos, acompañado de aire húmedo y más cálido, y ha chocado con esa masa de aire frío continental que teníamos encima, de hasta 8 o 10 grados bajo cero a 1.500 metros, y se han producido las esperadas precipitaciones de nieve aquí en Logroño, ha nevado en toda La Rioja, en todo el valle y aproximadamente en cantidades entre los 5 y 10 centímetros. Las imágenes son espectaculares, sobre todo porque hacía mucho tiempo que no podíamos disfrutar de estos paisajes. ¿Qué es lo que nos espera en las próximas horas? Pues esa masa de aire cálido y húmedo va a ir penetrando en la región, y aunque se mantienen las precipitaciones, estas ya van a dejar de ser en forma de nieve para pasar a ser en forma de lluvia. Los próximos días tiempo revuelto, cielos nubosos y, eso sí, las temperaturas un poco más cálidas. Así que disfrutéis de lo que podáis, de la nieve que ha caído hoy en Logroño. Pues lo haremos, José, disfrutaremos de la nieve en La Rioja, y mañana ya saben que en el programa La Rioja y Cía tendrán toda esa información y recopilación de imágenes que ha hecho a través de su blog. ¡Gracias!